Música Bonita las tradiciones, las que mi gente conserva Cada año el mes de febrero la gente vuelve a su tierra Pesejan la candelaria, reina de la cabonera Y si, 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 reina de la cabonera En los últimos de enero comienzan aquellas fiestas Van llegando los ausentes a visitar a su gente Gente muy hospitalaria, la que recibe a la ausente Y si, 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 la que recibe a la ausente Música Mañana lo voy a ensuciar yo No, no es la pintura, es el pintor Ah, 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 ah Ah, y el que preparó la pintura, que? Pues también hay que darle crédito Pero es más el pintor El estilo de modelo de rodina El estilo de Sinaloa Ah, mira Mira, mira, nada más Qué chelada No, pues el color, el color llamativo Blanco, el blanco El blanco es pureza, entonces blanco, blanco Blanco para que lo vienes a ver Música 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 Amigo de los amigos Música 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 a la buena parte de abajo para Francisco Pérez el reverio de la cajita venido hoy con nosotros y nos vamos a ver el siguiente vigilante, Galera Sanchisco acompañado es el DGedwin a casi de la misma estatura el vigilante y el niño el día de hoy es una balada de hospital en la acción de tenemos que hacer y nos conozco un aplauso fuerte para Alejandro y nos vamos a ver el siguiente vigilante Diego González lo acompaña El es Juan Nolasco, ven acá, fuerte de abajo, para Juanito Nolasco, y Madriguito González, que por ahí ya van pasando el ruedo. A ver, nos acompañamos, amigos, compañeros, nos acompañamos así, por ejemplo, hacia el público, hacia el lado del lado. Nos vamos por el presidente, el cliente, es Juanito González, acompañado de la mano y el famoso directamente de Ciudad de México, en este momento, por ejemplo, para este cliente, ya por ahí, arribando al ruedo. Vamos por el presidente, el cliente, es listo. Nos vamos por el siguiente cliente, el cliente, es el cliente, Carlitos, Carlitos, acompañado de Carlos Sobriano, cliente de Monalazá, de Marisco, y el cliente, acompañándonos en esta gran presa. Nos vamos por el presidente, el cliente, ya está listo. Vamos por el siguiente cliente, Rubo Cuarto, desde el lado de Bruno Francisco, acompañado de Arregan, un buen aplauso para Rubo Cuarto. Vamos por el siguiente cliente. Acompañado de Ángel Gabriel Aguirre Contreras. Y nuestro banjero es Alejandro Pérez, un buen aplauso para Andrés Chéveres, cerrado de sus manos, Marisco, y para nuestro cliente, también invitado. Nos vamos por el siguiente cliente, acompañado de hoy, de Antonio de Jesús, Adrián, Roel, por Roel, por Roel, por Roel, ahí está, por Roel, ahí está, listo con nosotros. Vamos con otro cliente más, el cliente nos acompaña con esta banquerita, Mariana Lozano, y nuestro banquero, Fernando, Salazar, venga, vuelve los pasos para Fernando Salazar, y nuestra banquerita. Vamos a ver nuestro siguiente cliente, siguiente cliente, tenemos cliente internacional, Guatamante, de México, Guatamante, con nosotros, atención señores, acompañando el día de hoy, de Nelly Turán, Rafael García, de Guatamante, de Guatamante, de Aposo, para el siguiente, Rafael García, de Guatamante, y hoy con nosotros, impresionantes, y el de Rafael Sanal, de la clase, de Carifeo, y de Romeo, todos los que impresionantes, y vamos a presentarles ahora, algo a la música, de San Amado, el estimado, Ige, vamos a presentarles, a los ángeles, guardiánes, y el de Pedro, los bacanas, que les pasen un pertenece en frente, de los grandes camarones, y se quedan hoy, una galería impresionante, con nosotros, vamos con el primero, desde Aguascalientes, Aguascalientes, el señor, Pablo Villaseñor, el negro, venga fuerte, el aplauso, para Pablo Villaseñor, y nos vamos, a nuestro siguiente, ángel guardián, el día de hoy, el tremendo, Huiscas, Manuel Cancino, el Huiscas, y eso, los ángeles, el guardián, el día de hoy, que en estos brazos, los tenemos, para esta gran, tarde de Carifeo, y bueno, vamos a pedirle, por favor, a esta que estamos, ya en el inicio, y tan amable, a nuestro amigo, para nuestro amigo ingeniero, que recibamos, a nuestro lado, al dofandrio, a nuestra bandera, por la marcha de Sacateca, y de San Armando, el estimado, y de Zan, El día de hoy, frente a nuestro Lauro Patrio y frente a todos ustedes, agradeciéndoles la oración a cargo de Antonio de Jesús. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros en este sano espectáculo. Nosotros los vaqueros solo te pedimos que nos fuertemos en los momentos difíciles cuando demostremos nuestra destreza sobre los lomos de un buen toro y un buen potro y nos acompañes en el caminar de nuestra vida para que cuando se presente la última monta y nos llames a su presión. Señor, nos digas, pasa maquedos, tu monta está calcicada. Amén. Ah, ya me dijeron que son del pariente Pancho Aguirre. Ese y ese también. Oh, ok. Muy bien, oh pues. Le agradecemos de antemano al pariente que siempre nos ha apoyado en nuestros eventos de aquí. En su rancho, que también es su rancho, cómo no. Aquí todos somos hermanos. Nos prestó dos toritos y ahorita vamos con este cebusito. A ver, a ver, si ya tenemos montadorcito, ¿qué? O le conseguimos algo para que se animen a montarle. No hay nadie que le monte o qué, ¿me le monto yo? Oh, ya va él. No, no te creas, yo no le monto. Súbasele y luego ya ahorita porque estamos empezando. ¿Cuánto? Le vamos a dar un seis. Le vamos a dar un seis primero. Un seis. Verá que sí le damos un seis para que se anime. Listo para la puerta. Listo por ahí el jinete. Atención, señores. ¿Preparados? Señores payasos. Se abre la puerta, sale el jinete, sale todo. Agarres de vuelta. Ahí lo vemos recorriendo el ruedo el día de hoy. Agárrese fuerte y ya no más a dos manos este amigo. Ahí lo vemos ya rápidamente, picándole un poco más. Para ganarse. Con honor y con gusto el seisito que nos dan por ahí. Ya esperando a que se baje nada más. Le dijeron cómo se suba, pero no le dijeron cómo se baje. Ahí me va a dar ese brinquele. El aplauso fuerte para ese jinete ya por ahí se bajan. Y lo vamos con más, hacer más emoción a nuestro siguiente jinete ya preparándose. Ya está entrando por ahí otro de los becerros. Este de quién era, no supimos de quién era, ¿no? Torito listo, pide que se abra la puerta, se abre la puerta y lo vemos. Le abre batallándole poquito, cuidado, sale de lado. Reparando impresionante, sale volando la soga, le aplica. Le aplica el del horcado. Afortunadamente está bien por ahí ese jinete. Que venga el aplauso pues para el jinete, hombre. Tremendo vaguito, venga fuerte el aplauso para el vaguito. Míralo, es el único payaso stripper encendido. Porque si fuera apagado fuera stripper off, pero como es encendido es estripón. No se crean, no se crean, no, ahí estamos bien divertidos. Repárese ahí, ahorita ya en unos minutitos va, se empieza la banda. Para que ponga ambiente, sazón. Vamos a ver el jinete, ya está listo el Edward Cisneros de Juchipila. Zacatecas preparado, en cuanto él lo decida, se abre la puerta, se abre la puerta. Sale el Edward, ahí lo vemos, bien sentado, agarrándose. Manteniéndole vertical en ese toro, se acomoda el sombrero. Se despeina un poco, pero bueno, ahí lo vemos. Reparándole el toro a todo lo que da, señores. Venga el aplauso fuerte, ya por ahí le dice que se desmonte. Venga el aplauso para este vaquero. Oye, sí salió bueno hasta educado. Se paró, se cayó para que se bajara. Toros educados a las de escuela el día de hoy que nos han traído los ganaderos. Bueno, Gabriel, tu toro. Sí salió bueno. Pregúntale a los jinetes y verás que sale bueno porque no repara. Digo, sí repara, no, sí reparó. Bien hecho. Gracias, es pura carrilla. Néstor Gutiérrez. Ahorita nos manda el seisito o por ahí mandamos al jinete. Ahorita nos lo pasan rapidito. Ese toro sí se ve medio, medio rebeldito. A ver. Juanito, como que veo que Juanito se está amarrándolas. Hasta que agarro algo. Hasta que agarro algo y no me dejan. Este torito nada, nada buena gente. Se ve que es algo, algo bravito. Vamos a ver qué tal sale por ahí. Ey, compito no. Gracias. ¿Tú también quieres abrazo? ¿Sí? ¿Trajiste a tu mujer? Ve, abrázala pues, córrele. Vámonos, que se le sube. ¿Cuánto quieres para que se le suba? Vámonos, que se le suba? Vámonos, que se le suba. ¡Vámonos, que se le suba! ¡Vámonos, que se le suba! Vámonos, que se le suba. Adiós, se le suba, si no sabes este 2023. por lo que ahora ya te fregaron ¿No? Ya te fregaron ¿¡No? no, 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 no. No, 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 no. Se despierta puro a tu aluka Aprovecha mira ¡Mira! ¡Dilete! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 A ver señores, ahorita vamos a sacar este animalito, este torito, vamos a sacarlo, porque nadie lo quiere silenciar, no, 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 todos sabemos, ya con la escuela vista sabemos lo que va a ser, ustedes no se pueden aquí todos para ayudarle. Órale pues, ya estamos ya con el siguiente jinete, vamos a ver que tal le va por ahí al primo, el primo Luis y ya están los ángeles guardianes preparados, si por ahí ven que sale, vámonos, ahí si está listo, pide fuerte, se abre la puerta, sale reparando en el torito, viene el reparo, agárrenlo, cuídense, lo cuídelo, ahí lo vemos saliendo hacia adelante esperando buscar a alguien para darle unos, no, 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 salió bueno el toro, salió bueno para reparo, no muy bravo, no muy bravo, tal parecía que por ahí dentro del cajón que si iba a estar muy bravo. Mándalo 346. Vámonos con el jinete, está listo, se abre la puerta. ¡Vámonos con el joven americano este bandero! ¡Quédense lo bueno, cuidado! ¡Deme el aplauso! ¡Ahí está siempre lo que ha probado este toro! Recuerden que este toro es el de la rifa El compa Livorio El primo Livorio aquí es el que trae los boletos Valen 500 pesos para Torito El que se los haga, pues se los haga Vamos a comprar Ahí está 200 pesos tenemos para ese baileo Vámonos Este es el de Lino González El torito, aplausos para el gigante señores El torito, aplausos para el gigante señores El torito, aplausos para el gigante señores Aleigle por tradición, soy nacido y en ochistar Por eso grito orgulloso que vida mi Angela Que no hay otro igual Aleigle por tradición, soy nacido y en ochistar Por eso grito orgulloso que vida mi Angela Que no hay otro igual Viva mi tierra querida por su sobrecelor, viva su lina mujer es caer en toda la rechor Viva mi tierra querida por su sobrecelor, viva su lina mujer es caer en toda la rechor Alejo con la visión soy nación de noche y sal Son todos los de cuero respirado, dice Richard que es de cuero respirado, yo lo hice bien apretado Pero vamonos ya se le va a subir el jovenazo Para que le dé la revancha porque hace rato todos estaba medio reventor Y ese chico ya está listo, ahí le abrimos la puerta Ese le da una folladita, agarra esa puerta y se sale reparándole No quiere saber mucho de este toro, de este jinete Víjale, víjale para que repare Ay, yo siento de que se va a parar, venga la foto, muerto para el jinete Eso, venga el aplauso al muchachón que se le subió el toro O se cansa Que se han brincado, venga la foto, pero venga la foto y se le subió el toro Porque algo arroba ha hecho la luz y el río Ha enamorado A enamorado Dime el aplauso al Manitaco que se despropió. 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 ¿Por qué no le están echando ganas? Dime el aplauso al Manitaco que se despropió. Dime el aplauso al Manitaco que se despropió. Dime el aplauso al Manitaco que se despropió. Fernando. Fernando. Edwin. Edwin. Mateo. Amairani. Amairani. Diego. Álvaro. Presente. Manny. Martín. Héctor. Alex. Alexis Saliba, el Valdés. Juan Pérez. Juan Pérez. Juan Pérez. Pero el de la niña, no sé yo, ¿cómo te llamas? Amairani. Amairani, la Lairada. Te voy a decir, Juanita. Listo, maldita Cuando soltemos el gallo Se avientan un zonecito El que ustedes quieran Yo les voy a enseñar el gallito Ustedes se lo avientan Agarras tú el gallo y lo agarro yo Tú mero, tú mero ¿De quién es este niño? ¿De quién es? Levante la mano el papá El papá No me hace uno Le sale mi monito Así vamos a ver al gallo Íralo, íralo Agárralo, íralo Para allá, para allá, íralo Una fila bien hecha Una fila, va Y dice Una Dos Tres Agárralo, íralo Vete, íralo Y el que lo agarre rápido Vete, córrele, córrele 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 No lo dejes, no lo dejes No lo dejes, no lo dejes Vámonos, vámonos, vámonos Alcánzalo, cánzalo, cánzalo Alcánzalo 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 Agárralo, cánzalo, cánzalo Córrele, córrele Córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Que la gente vea que se ganó el gallo Juan Córrele Córrele Qué bárbaro Mi Juan Que le dé una vuelta Aplausos para Juanito Aplausos para Juanito Ven Y Juan, Juan A mí que me pongan Corre, corre, corre Ahí van los 200 Gracias Mira Tus primeros 200 Mijo ¿Lo quieres? ¿Quieres? ¿Quieres hacer una buena obra? Ahí nos informan Dice que va a hacer una obra Y los va a donar A la casa de los niños pobres De José Yo soy José Es del morrillo De los 200 Si se los diré Ahí los trae Bueno Ganó Ganó Juanito Ganó Juanito Bien Juanito Vente para acá Juanito Ven Juanito Ah sí A ver ¿Dónde está la caja? Aplausos para Juanito Por favor Fuerte el aplauso Para Juanito Oye Pero aquí en la jabonera Todos los niños Se llevan un premio Mira Vengan para acá Todos los niños Menos Juanito Que él ya ganó Mira Los que participaron Me dijo No vaya a venir Toda la jabonera Vénganse para acá Juanito Tú ya ganaste Juanito Vénganse para acá Los niños que ganaron Porque se acaban de ganar Un pase Y todos Un pase Se acaban de ganar Pásenle a su asiento Por favor Gracias Gracias por participar Fuerte el aplauso Para todos Fuerte el aplauso Para Juanito Juanito Si alguien quiere darle A los niños Que participan Nomás levante la mano Y yo de volada voy Y lo agarro Juanito Le vamos a dar 200 pesos A Juanito Y lo demás Y lo demás Lo repartimos A los niños O todo se lo vaya Juanito No, no Que diga el que cooperó Porque luego dice El que no coopera A ver Se lo damos todo Arreglado Todo Va para Juanito Toquejunte Juanito Juanito También el aplauso De esta gente De La Javanera Ahora sí Vamos a seguir Con las acciones Ya vamos Continuando Pero ya compadre A ver cómo sale Este toro Acompañado por decir Vámonos Vámonos Muchas gracias Sale vaquero Sale el toro Agárrese Ahí lo vemos Bien sentado Francisco Aguantando Francisco A este oriente Este toro Hace 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 Emilio, dame chancita nada más un segundo Porque acá me están pidiendo La de dos vicios, si son tan amables Que me toquen las de dos vicios Para el señor Cipriano Jauregui ¿Cómo no? Sí, se lo damos de antes, sí Sí, arreglado Aquí está lo que habíamos acumulado de los otros toros ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está Arrílese Ya está algo más de aquel lado Ya está, me estoy desfajando Cuidado, cuidado Viene avanzando, viene avanzando Écheme la mano por ahí, amigo, por favor Gracias, amiga Vámonos para el jinete Buena monta, vaquero El aplauso fuerte para este vaquero, hombre Aplausos Quedan 10 números para el toro blanco Que salió hace rato Que cuesta 500 ¡Usa, se va! Arriba la chiva, se va Al que guste Ahí trae más coletos Porque esa rica Se tiene que ir a hacer todo Se lo tiene que llevar El que se lo gane Lo tiene que enlazar Y se lo va a llevar Soy madre Y me gusta hacer raro Vamos con el próximo Dorito Nunca he vivido Yo y solo queré Vamos con el cuarto de la tarde Sin dicha no es el cuarto Voy por el mundo vagando Y sufriendo Y nunca me he caído Con una mujer No tengo amores Querencia ninguna En los franceses Me gusta vivir Y a veces digo Les doy el consejo Decidar mi ejemplo Y serán muy felices ¡Ánimo! Este tono es nuevo Hay que darle algo Muchas mujeres Hemos querido Échemelo, primo Hay la promesa Y amor Resilir Pero mi hija Se hará Por el mundo Solo deseo Recuerda De mí ¡Ecreí, baldo! ¡Ay, ay, ay! ¡Echere, combe, baldo! ¡Arriba las chivas! ¡Ya tenemos 400 para ese tonito! Los que le dan el dinero Que nos sigan ¿Se le queda? No, no, se le queda De repente hay que más que le dar Porque todo sale medio bravo A la montada Y hay que darles A los señores No hay que regresar ¡Ahora hay que regresar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos a verlo! Por el parado El control Decido Que abren la puerta Que les pido Que adiós No lo siguen Ese opusisa Porque haberán Jornadí Que serían El control Y el control Que serían El control A ver, a mi me gusta que se escuche, venga el aplauso para el muchachón. A ver, a mi me gusta que se escuche, venga el aplauso para el muchachón. A ver, a mi me gusta que se escuche, venga el muchachón, venga el muchachón. A ver, a mi me gusta que se escuche, venga el muchachón. Venga el muchachón, 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 venga el muchachón, venga el muchachón. Venga el muchachón, venga el muchachón, venga el muchachón. Venga el muchachón, venga el muchachón. Venga el muchachón, venga el muchachón. Venga el muchachón. ¿Dónde está uno? ¿Uno? ¿Sí lo van a querer, no? Ahí súbanse, muchachos, súbanse, ahí súbanse un poquito a la grava. A ver, ocupamos. ¿Eres la cual leche? Que no diga leche. ¿Leche? No, vengan para que me expliquen, vengan para que me expliquen porque no les entiendo allá. Cinco boletos para rifa de toro de 500 pesos, solamente quedan cinco para ver quién va a querer ganarse el toro. A ver, cinco damitas, ¿quién dijo yo? Cinco o seis damitas para el concurso. ¿Hay mujeres o no hay mujeres? Aquí tenemos a la primera, vengan el aplauso fuerte para ellas señores. Ahí viene ya pasando el video, si eres tan amable de pasarme a la muchacha. Venga ese muchacho para el concurso, ándale. Ahí deje la bolsa, ahí deje la bolsa. Deje el celular también porque no puede contestar llamadas cuando esté aquí en el concurso. Eso, viene la primera participante, el aplauso fuerte para ellas señores. Ahí con cuidado, poco a poquito. Échese la vueltecita, va con escalón, luego baja el otro, luego baja el otro y ya llegó abajo. Vámonos pues, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? A ver, otra mujer más. Ocupo seis damitas. ¿Quién dijo yo? Ah, esa sebe, me dejo envergüenza, sebe diana. Así que nos mandaron, aquí la gente de la pobrera. ¿Cómo te llamas, amiga? Sebe. Ah, es sebe. Has acabado de ir al gimnasio, sebe. ¿Verdad que sí? Sí se nota. Hace tres años, que estabas dándole bien al gimnasio y... ¿Qué pasó? ¿Te casaste o qué? Ah, te di cuenta. Se enamoró. Ah, sebe. Se enamoró lo de inútil. Vamos a ver lo que quedó de sebe. Vuelta. Eso. Muy bien. Lo único que le quedó a sebe fue... Fue la proteína que le tomaba. Crecen mucho los pelos de las axilas y todavía los tra... Ah, no te creo. Está bien chismosa. Luego volteando a ver si es cierto. Comadre, ¿cómo se llama? Vivi. ¿De dónde eres, Vivi? Estoy de California. ¿De California la Vivi? ¿No es una niña normal? ¿Qué comes, Vivi? Hamburguesas. Vamos a ver a la Vivi, a ver cómo echan la guetecita, Vivi. Ya, 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 ya. Tranquila, Vivi, tranquila. Luego luego se ve que es de California. ¿Dónde quedan hechas de aquí, de la jabonera? Es de la jabonera. ¿Tu nombre, amiga? La hora. Son las... ¿Qué hora son las? Ah, no traigo reloj. Este, ¿de dónde eres ahora? De por ahí muy lejos. De noches, vamos a ver lo que hay en noches, muchachos. ¡Ay! Patrocinada por Capriz. Que de cabello tu cabello. Solamente que no me has hecho aquí y aquí no me has hecho... Ah, gracias. Muy bien. ¿Tu nombre, amiga? Jimena. ¿Por qué tienes miedo, Jimena? ¿Cuántas veces tienes, Jimena? 14. ¿Tú también, Jimena? Una vueltecita, Jimena, rapidito. Ay, mero, Jimena, porque eres menor de edad. Vente para acá. Ya. No podemos más vuelta. Amiga, ¿tu nombre? Jocelyn. Jocelyn. ¿De dónde eres tú, Jocelyn? De noches. De noches. ¿Jocelyn, estás contenta? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes novio? No. Por eso no estás contenta. ¿Verdad? ¿Algún muchacho que ande...? Ahí está, irálo. ¡Eh! 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 ¿Te gustan con lentes? Sí, ya perdiste. Quítate los lentes. ¿Te gustan? Eh. Se quita los lentes y no... ¡Eh! ¡Ándele! ¡Ya llegó la donadora! No andes haciendo eso. No, 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 ni voltees, mija, porque no vale la pena. Hazte un poquito para allá, mija, yo sé que quieres ver. Aquí, mija. Amiga, ¿cómo te llamas? Dalila. Dalila. ¿De dónde eres, Dalila? Cuchipila. Cuchipila. Vamos a hacerla, Dalila de Cuchipila. Una vueltadita, Dalila. Ella es invidente. Ella es de visual, pero otra vez son lentes, los brotes. Ah, mira. Ahí está. Bien, Dalila, ¿tu edad? 17. ¿Novio? No. En la jabonera, no. Pero en Cuchipila, sí. ¿Sí? Ok. ¡Se la pensó! ¡Se la pensó! ¡Así son las mujeres! ¿Tu nombre, amiga? Jessy, ¿dónde eres tú, Jessy? Cerro San Miguel. Cerro San Miguel. ¿Dónde está la gente? Cerro San Miguel. Nadie, nadie. Ah, se crea. Mi compa, ¿y qué más? Acá otro gritón es de este lado. ¿Con qué te peinas, muchachos? Sin peine. ¿No se peina nomás si te hace el pelo así? Que te hace muy padre, ¿eh? Como que esta, para que se tenga usted un pelo así, coma rufles todos los días. Muy bien. ¿Y tus cejas, dónde las pusiste? Ah, no, las cejas, no, las pestañas. Es que parpadea y me hace aire y no me deja ver. Ahí está. Dos, cuatro, seis, siete. Muy bien. ¿Solteras todas? Yo sabía que eran solteras todas. Muy bien. Se van a poner felices, por favor. Camínen hacia allá. Son tan amables. ¿Tu signo? ¿No sabes? ¿Qué signo eres? De interrogación. Ok. Nuestra amiga es signo de interrogación. Pásenle por allá. Ahí háganme una filita. Tenemos de momento un doce, ¿verdad? Échenle ganas, muchachas. A ver, ocupo seis hombres fuertes, guapos y valientes. A la cuenta de tres. Hombres guapos, fuertes y valientes. Se fue lo que nos mandaron. No, no hubo más. Suelten para la próxima. Te voy a pedir que te quites el sombrero. A ver, mejor te lo pongo. No, córtelo aquí. No. Te pongas el sombrero aquí, compadre, porque te vas a salvar. Tú bien, tú bien, tú bien. Amigo, te quites el sombrero, por favor. Aquí te lo ponemos. Vente, vacambre. Ponte aquí. Está fácil el concurso, ¿no? Ahorita tú pon atención para que vean qué es lo que vamos a hacer. Ahí está. Muchachas, el concurso se llama Móntate al Macho. Móntate al Macho se llama el concurso. Necesito para esto que me hagan una demostración, porque yo tengo ahí a mi también amiga y a mi competidora. Viene una, dos, tres, que se venga la competidora, a mi competidora. Doña Maguita. Doña Maguita. Abre la respuesta, abre la respuesta, doña Maguita. Mira, la Maguita. Ahí viene la Maguita. Buena. Emilio, Emilio, eres casado, Emilio. Bien sexy. mira por si quieres el de la novia acá está ya el que ocupa lente soy yo que pasó allá arriba señor pongan atención muchachos bueno también participar la vaguita aquí está con nosotros vamos a hacer la demostración pónganse para allá muchachos vamos a hacer lo siguiente DJ pongase listo por favor ahora si va a trabajar cuando yo diga música voy a poner música las muchachas al ritmo de la música van a estar dando vueltas vueltas alto a la música y se van a ir corriendo rápidamente alto a la música se van corriendo rápidamente escogen a uno y se le montan la que se quede sin pelado o sin macho va perdiendo de momento tengo un doce de cerveza de regalo Emilio hay algo más de regalo por ahí que nos hayan dado la gente de arriba no están dando regalos ahorita le conseguimos unos 100 o 200 pesos más no dice la muchacha que de mil para arriba gan serio si no te creas ahorita a ver cuánto conseguimos pero vamos a comenzar ahora si muchachos vamos a hacer el cáliz con el ingeniero de sonido DJ por favor está listo está listo a la cuenta vamos a hacer el cáliz nomás con el audio no, nomás con el audio para ver si está bien despierto el audio vale a la cuenta de tres dice una, dos, tres venga el audio ya vieron que no alta la música otra vez un, dos, tres venga el audio ahora si ahí me lo párale, párale, párale el aplauso para el audio que ya despertó aviéntenle algo un tabicazo un limonazo para que despierten ahí está el muchacho listo ya está preparando territorio la muchacha los toros bravos están allá adentro están listas vaguito listo tenemos dos, cuatro, seis listas muchachas comenzamos a la cuenta de tres si alcanzas a ver bien si, tú también si ok no quiero que se vayan a caer listas a la cuenta de tres de público me voy a contar por favor quiero que los niños cuenten uno los hombres cuenten dos y las mujeres cuenten tres ahí les dice niños hombres mujeres venga la música y empezamos a dar vueltas vueltas vuelta, vuelta eso vuelta, vuelta vuelta, vuelta vuelta, vuelta no le haces vuelta, vuelta 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 alta la música arrrrrrrrrr's arrrrrrrrrrrrrrrr ¿Qué pasó? Estás triste La vida Solamente hay una vida Hay que disfrutarla, hay que vivirla Y tú apenas estás viviendo Échale ganas, ¿sale? Eres la mejor, ¿vale? Ganaste por ser la primera En perder, ¿vale? El aplauso para ella, señores Nada más porque soy casado Es difícil Ok, ya báquense, ya báquense Páganse sus lugares, muchachas Páganse sus lugares Vamos a ver, el aplauso para él Eso, dale un aplauso ¿Qué te pasó en el pelo, mijo? ¿Cuánto te...? Sí, cortame cinco pesos de pelo El aplauso para él 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 Vete para la casa Ahí me lo Pónganse listos los muchachos Porque vengan muchachas, ¿vale? Preparados, muchachos A la cuenta de tres Todas las mujeres cuentan Porque quedan muy bonitos Dice Una Dos Tres Venga la música Una Vuelta Eso Las palmas del público Las palmas del público Las palmas, hombre Las palmas Por las palmas No cobramos nada Eso Vuelta 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 ¡Vuelta Vuelta Vuelta Para, para pa 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 Párense 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 Lo tengo Será Me voy a robar el pelo con meu rester sin jetzt La No Esperate va en su lugar y ustedes muchachas, usted va a ser solo porque vamos a hacer el desempate de las muchachas póngase fuerte porque le puede caer a ver, desempate entre las dos muchachas, sin vueltas, así como va a ver, parejitas parejitas, parejitas, volteante para allá compa porque ahí va ahí va a la cuenta de tres dice a la cuenta de tres dice una, ahí va compa, ahí va, no voltea para sangre si voltea le va a dar una cachetada dice una, dos, tres, cúrale, ahí va la muchachas ahí va la muchachas ya parale, parale la música parale, parale, parale sentiste algo atrás era el payaso, era el payaso yo sé que no sentiste nada, no sentiste nada porque es el payaso, pero ahora sí, ponte listo compa, no voltees, ¿sale? muchachas, todo el mundo a la cuenta de tres, es sin música, así como va, la que gane te va a dar el sobrero, Lupita dice, una, dos, tres empezamos ah ah qué pasó qué pasó a ver vamos a ver por aplausos, pásenla por acá muchachas, a ver quién fue la ganadora el aplauso para ella el aplauso para ella amigas ahora si el aplauso el aplauso para él el aplauso para él sea sincera no porque voltea a ver los aplausos aplauso para él el aplauso para él el aplauso para él el aplauso para él para él para él vete con la señora que si te quiere fue la que aplaudió vete para allá tú acúmense muchachos porque continuamos con la competencia están listas las muchachas seguimos con el mismo premio mismo premio no se ha acumulado nada ok oye Richard dígame pero antes de que se oye muchachos se va a llevar un premio de consolación orden es que me gustó es que me gustó porque está mi gorón aquí está en frente para que veas esto ya perdió ya perdió ¿y sabes por qué? ¿por qué? porque cuando me dejas necesitan los dientes ya perdió ya perdió ya perdió ya perdiste ya perdiste ya perdiste ya descansa vete para tu casa nos quedan cuatro ok ¿estamos listos? ¿están listas muchachas? si hay vueltas una dos tres ya que la musicamos las vueltas y las palmas del público vuelta vuelta dj a ver a ver a ver ya no le dejes tomar al dj por favor una porra para el dj a la vio a la vio a la vio ándale dj ponte las pilas listos muchachos listos ahora si dj vámonos dice una dos tres venga la musica venga la vio vuelta 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 venga la vuelta es algo más movidito porque viene vuelta rápido venga la vuelta échale 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 va bien muchachos venga bonito venga bonito venga venga vuelta venga eso venga 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 eso alto la música vámonos venga ¿qué pasó? ¿estás colchonadito? ¿todo bien hija? ¿todo bien? ¿sí? ¿checaste las placas del vehículo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? se vaya para su casa regalale un sombrero de brome de consolación bájense por favor y el aplauso para todos oye ¿qué pasó? así como que yo lo echaba cayeron mis ilusiones con el señor ¿cuál te gustó? ¿cuál te gustó? el del bigote el del bigote este que está aquí mi amigo del rancho eso eso espérate 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 déjame decirte su esposa sí que le gustan rubias pero la niña es la más celosa no déjalo déjalo ¿por qué me gustó el chaval? ¿por qué? porque ese señor es el señor ¿por qué? trae tambora y todo ese es de la banda órale el aplauso para él el aplauso para él ¿el aplauso para él? ¿para él? ¿el aplauso para él? ¿por qué me miras así? ¿por qué me miras así? ¿el aplauso para él? un placer un placer ¿qué? ¿por qué no? cheque escuche silencio por favor el aplauso para él el aplauso para él ¿cuándo una persona de aplaudir allá? el aplauso para él este vato trae truco venía la muchacha yo era chiquita de 14 y como 14 no se puede porque voy a hacer eso aplicó la y la muchacha rebotó ¿verdad? si pasó así dijo ya rebotó una que se venga la otra vámonos vámonos y dice dice una dos tres venga la música vueltas eso otra vez échale rápido 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 échale la musicita para él y acá venga las palmas del público eso bonita las palmas las palmas las palmas las palmas las palmas eso ponganse felices muchacha bien bien alto a la música ¡vámonos! toma frutas y verduras sigue participando oye ¿qué pasó? ella trae un peinado de tres minutos con a la marucha se lo moja con agua nuestra amiga patrocinada por Marucha váyanse con su lugar antes de que te vayas adiós el aplauso pongan atención por favor el aplauso para él aplausos por favor el aplauso para él si hay gritos descalificados ¿ok? el aplauso para él otra vez para él puros aplausos para él para él perdiste ahora sí oye hay que ponerle medio de una vez algo más de premio porque las muchachas ya se están cansando me acaban de decir que gracias a la peluquería Kila la jabonera le van a regalar un corte a mi compadre porque va en el tercer lugar y la dos ok ya tiene corte porque nomás 10 pesos de cortada para que alcance los 1500 de cobre el estilista ok listas muchachas ya están llegando la gran final por ustedes ya son ganadoras porque ya un 12 para 3 ya nos alcanza de a 4 y más lo que se acumule si son compartidas ¿verdad? la porra de quién a la vuelta de 3 venga la música dice 1, 2, 3 venga la música rápido la vuelta 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 eso van bien van bien pónganse listos muchachos por allá porque van las muchachas eso que bonito alto la música vamos rapidito amigas amigas era fácil sencillo un paso acá y para acá era es que dice la amiga que ella se siguió por el camarón ya viste ya viste el truco de mi compa que trae aquí los zapatos que no se puede caer el aplauso para él a ver chéqualo a ver quién pierde vamos a ver otra vez no se escuchó bien el aplauso para él para él a ver otra vez el aplauso para él para mí ya estamos en la final quién sale ¿tú qué dices Erika? Emilio ¿tú qué crees que salga? otra vez ¿cuál de pantalón negro? ¿cuál de pantalón azul? se va el pantalón negro se va el pantalón negro no que no se vaya váyase con ellos váyase con ellos ahí si lo quieres ahí si lo quieres ah pues espera que me ayudara a esta oye dígame aquí en la jabonera puramente famosa mi compa salía en las caricaturas ¿sí? ¿lo viste? es el demonio de esta España ¿veslo? por el remolidito que trae aquí empieza acá listos muchachas amiga te cuido tus lentes con estilo le quieres saludarle el poder la chica super poderosa ok estamos listos nos vamos a la gran final señores nuestra amiga ¿de dónde eres amiga? de aquí y de allá entonces eres del medio ok tú obviamente la jabonera vamos a ver qué tal le va por eso no te crees que te vayan lentes ¿no? que te vean la chocera no ¿lista? ¿todo el público ¿a quién le van? a Laura 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 de tres comenzamos con la música que empezamos en la vuelta dice una dos tres venga la música ahora vuelta 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 eso arriba la música vuelta no se adelante no se adelante vuelta vuelta vamos a ver quién será la ganadora es parejo es parejo cuando las veas parejas ahora sí parejitas parejitas vuelta echenle vuelta echenle vuelta hay duritos papitas y refrescos no 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 voy a estorbar señora no voy a estorbar mire es parejo mire arriba punto alta la música la música no no alto alto laurita laurita Mata a su novio Porque ya no la Muy bien ahorita Felicidades A ver muchachos Mirá, ya están arrematándoles las niñas También lo que están haciendo ustedes Sin vueltas Pues él se cayó por güey Ah, perdón Por débil, por débil Amigo, vas a poder si no para que te vayan Si puede Ponte firme, ponte firme Ponte firme No, no, no te voy a hacer nada Ponte firme, por favor Saca el pecho Mete la pompa Ahí está ¿Listos? ¿Cómo va? Libre, por favor, libre Dice A la cuenta de tres, ¿cómo van? Así, derechitas Ya está bien cansada Regresa al gimnasio Bueno ¿Listo? De quien era el gimnasio que lo cerró Ahí está Preparándose Todo el mundo contamos a las tres cores Ahora dice Dos Dos Tres Eh, espera, espera, espera No, sin vueltas Es la gran final Las ganadoras Las meras chivas Ya son ustedes dos nada más Contra él ¿Listos? Volvían, que se volvían para allá ¿Sí? No, así Bueno, además, sí Parecía la verdad acá el público Para que vean que Para que no te encandiles con el sol Richard Es que dicen que los que traen lentes oscuros Están locos Ahí está Muchachas Es más, agarren la baranda Para que vean que está parejito Agarren la baranda ¿Está pareja, señora? ¿Sí? Señora, ¿está parejo? ¿Sí estamos bien con las reglas? ¿Sí? Veinte centímetros de aquí para allá Veinte centímetros de aquí para allá ¿Sale? Una, dos, tres ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah, le rompió la camisa! ¡No se vale! ¡Esa! ¡No se vale! A ver, ya Vete para la casa ya No funcionó No funcionó ¿Tenemos empate? ¿Les parece? ¡No! ¿No? A ver, pásale tú A ver, pásale tú A ver A ver Vamos a ver Primero y segundo lugar Créme por primero y segundo lugar ¿Te parece? Bueno Vamos a ver Tu amigo ya vete Si era neta ¿Eh? El próximo domingo Vienes y nos vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay que darle También a los muchachos Yo sí le quiero dar algo al muchacho Yo sí le quiero dar algo al muchacho No se ve No se ve Lo voy atrás de los corrales Y morita Ok El aplauso El aplauso para Céde El aplauso para Peque El aplauso para Seve Primer lugar Seve Segundo lugar Peque Gracias por un dotecito ahí a la barra Y están ahorita apuntando ya por acá Para darles a las muchachas Primero y segundo lugar A esa barra es un doce de cerveza por favor Ya está autorizado No, ve tú, tráete el doce por favor Vaguito Tráete el doce Tráete el doce por favor Y se juntó A ver, micrófono Vaguito, Vaguito El micrófono por favor Para Emilio Ya no batallo Ya no batallo A ver ese de la camisa que venga y da una vuelta aquí Porque le están abrazando dinero Es el de la camisa que venga y da una vuelta aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está Seve? Porque acá traigo tu premio Venza Vamos con el siguiente cliente que está listo Abran Fragoso Abran Fragoso del Estado de México Montando los lomos Pásame el nombre del toro por favor A ver, nos queda el jinete de Guatemala Preparándose ya por ahí con otro toro Abran Fragoso está listo Y nos vamos a un juguetero acá de este lado Juguetero Cervezas para acá por favor En cuanto a él lo decida Se abre la puerta y sale rápidamente Tremendo tolazo y ese gran jinete Cuidado Atentos señores Ya está listo En cuanto a él lo decida Pide puerta Se abre la puerta Sale vaquero Sale toro Bien sentado Se nos baja el vaquero Ni hablar Cuidado Aplausos fuerte Para ella Para ese Sinete Ya lo entregué tirado A Severiana Rafael García Sinete De Guatemala Todo listo Todo operativista Atentos por allá señores Sálganse del ruedo Funtos amables Porque ya está listo el vaquero Sálganse del ruedo En cuanto a él lo decida Cerra la puerta Comienza a correr el tiempo Atención Preparados Aquí nos quedamos Aferna Y listo Pide puerta Sale la puerta Sale vaquero Sale toro Ahí lo vemos Sentado Bien Aguantando Eso Bueno la monta Para ese Quinete Ahí vemos Al de Guatemala Bien sentado Braciándole Echándole Todas las ganas Aguantándole Vieron reparos A ese toro Cuatro Para el petrito Uy Se nos cae el vaquero Y a par Los mejores toros Hasta mañana El hombre De nada Le dio razón Ya vieron la monta ¿Vieron la monta? ¿Alguien quiere tocar algo? Yo soy el número De los que inventar Este es el número Ganador Y se llevó A llevar el toro Número ganador Número 44 A nombre de Landón Hernández Landón Hernández ¿Quién es? Ahí está su toro Ahí ya Muchas gracias Es que yo Que la gente sepa Que me rifa Señor Bravo Muchas gracias Ahí quedó la rifa Pimpón Pimpón No te vayas muy lejos Porque no vamos Señorita Pimpón No te vayas muy lejos No te vayas muy lejos No te vayas muy lejos Y tú ¡Chau! Así que no te vayas muy lejos Vamos a poner unas maquillas de pombo seis pelados, pombo seis pelados que se suban a las sillas, el que se caiga al último, el que se suba no que se sienta. Vamos, 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 vamos. Está chiquito. Está chiquito. Está chiquito. Está chiquito. Receta sueldo. Mira. Vamos a ver. Si es su corazón, lo tiene bien tomando. A ver, espérate. Ocupo, alguien más, un hombre En cuanto les diga, suelta las maquillas Muchísimas gracias Vámonos, suelta las maquillas Y nos vemos Gracias, gracias, gracias Es un placer escucharlos Buen abrazo a la bandita 346 Señores de noche Cuéntanos, el último que se quede es el que gana No sé qué va a ganar, pero él lo va a ganar Vámonos Comiendo corales Andá, no se va a remodelar Y las maquillas ahí van, salen maditas A ver, vamos a hacer una Saca una, saca una Mueve las payasas, mueve las payasas Y las maquillas ahí van, pasarte Y el último que se quede es el que gana Amárrense a los pantalones, señores Perdiéndose en sus terrenos, pero la no quiere. ¡Ey, perdió! ¡Ya perdió! ¡Ah! ¡Pero su gracia! ¡Qué bueno! ¡No te muevas! ¡Odigo Morales! ¡Lanima perdiera! ¡A ver, Mayán, montante las torradas que hacen! ¡Ay! ¡Lanima perdiera! ¡Lanima perdiera! ¡La fiesta se celebraba! Rayando el caballo, la gente se amontonaba. ¡La reina del pueblo! ¡Lanima perdiera! ¡Falbina me enviarle. ¡Muy bien! ¡Unos con la siguiente! ¡Y... ¡Cerca! ¡Concentrado por acá el muchacho! bien concentrado, no quiere que vengan a la reserva, cuidado, cuidado, hay que decidir a ver cuál es el, torreala para acá, torreala para acá, no para allá, está entre dos, está entre dos, el que llegue primero a la otra orilla, no se mueva, no se mueva, está pesado este wey, no lo tomó, que hubo, por qué se suben, no se suban, ya lo vio, ayúdenle, ya tenemos ganador señores, hay que usar la orilla, eso, 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 ay, quería que lo tomara este wey, perdió los lentes, ya no ve nada, ya no ve nada, perdió los carlos, hay que alzar la vaquilla, hay que alzar a correr la vaquita para si podemos hacer otro juego. un saludo para Francisco de San Antonio, estamos comenzando la ciudad con 15 mil, para que se van preparando, también para Juan Durán, y también para José González, más o menos, como el 10 mil, pero muchas gracias por apoyarnos a la comunidad de la cabonera, un saludo a la propuesta de ya, Richard, de un jovenazo, de la tarde, de la noche, vámonos, 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 agárrense el macizo, en el aplauso poliños, ay, qué bonito, venga nomás, eso, y nosotros subastando, buena clienteada para este charro, un aplauso fuerte, hasta el pretal, la mejor monta de la noche, y de la tarde, el día de hoy, ya está. A ver, el señor que le da los 22 quinientos, póngase de acuerdo, por favor, ustedes, cómo le hacen para subir al toro, y recuerden que, vámonos para el siguiente, ahí está el macizo, Eduardo, ay, cuidado, agárrenlo, 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 recuerden, señor ganadero, ganador del toro, que el 10% se queda en la caja, por favor. Viene de Cochipila, yo sabía, pero quería que dijera, ahorita se le va a subir a un toro, la señorita, ¿cómo te llamas? Vámonos, ahí lo vemos, a este quinientos, bien agarrado, eso, la mano, mirelo, mira nomás, mira con la monta, pero Eddy, no vive así, bien señor, denle el aplauso para Eddy, Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás muy feliz. Edwin, deja esta tristeza y vea este segundo, yo he visto todo, te harás glitter por Indy, y no podrías aunque sea la perdición. ¿Dónde somos? Estamos despejados. ¿Dónde vamos, señores? ¿Dónde vamos? ¡Gira, gira, gira! ¡Eli! ¡Eli! ¡Tabaño solo, güey! ¡Tabaño solo! ¡No me cansé, güey! ¡Ah, que la chingada! ¿Qué es lo que te digo? ¡Síguele, síguele, cabrón! ¡Eche, eche! ¡Suéltate a la batalla! ¡Díralos, díralos! ¡Díralos! ¡En la calle! ¡Lleno de dulce y corriente! ¡A ver esos de la batalla con la banquilla! ¡Suéltase! ¡Es todo, primo! ¡No se arranquen los demás! ¡A ver, a ver! ¡Vamos con el rabo, primo! ¡Vamos con el rabo! ¡Mi pera sí! ¡Mira junto a mi madre! ¡Que se ha dejado tantito! ¡Para abrazar la barra! ¡Ay, que brille! ¡Nomás para meter las olitas! Suéltaselas a las botargas Arrímate de caballito Un caballo es más fuerte que una Venga el aplauso para las botargas que traemos unas botargas aquí muy nice Un aplauso Bueno señores entonces hay que rimar, nos vamos para la última monta En cuanto se acabe esta maquina Eso, 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 Correla, eso, 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 eso Eso, y los otros caballos, allá arriba aquí el huella Ay cabrón Bájate Menso Bájate Como dijo el payaso Hay que alzar ya la maquilla A ver, ábrale pa'l sala Y la última monta, agradecemos Y nos vamos pa'l centro Bendito sea mi Padre Dios Como siempre, agradecemos aquí a nuestro amigo Carlos El Manchas Por traernos estas maquillas Buenas Estas maquillas solo salieron Bueno, no quiero decir que otros años no Pero salieron muy buenas estas maquillas Agradecemos a todos A todos los que nos prestaron toros No quiero mencionar a otras maquillas en mi vida Para cada uno de ellos les damos las gracias Gracias a todos por estar aquí con nosotros Nosotros con la última monta Agradecemos Y la banda no siquiera se guía Si le pagan, que siga Y de ahí nos vamos pa'l arriba Ay, va la dama La última monta va a acabar con una mujer La última monta la va a montar una vieja A mí me gusta que las dieras siempre Ahorita vemos, a ver si la dama Y sale la dama con el de cero Para caer A dos manos ¡Ahí está! ¡Denme el aplauso! Se soltó pero si no se hubiera soltado Se agarró Alguien le quiere dar algo a esta mucecita Que me diga Levanta la mano Y le damos algo Nomás por el valor Y por el honor Y por el agradecer Que viene y monta Aquí en nuestro rancho Ahorita voy a ir a preguntarle De dónde viene Cómo se llama Quién es Qué quiere Qué no quiere A ver mi hija Montala que montó Señorita Señorita Amán a este rey Ay Ay Un saludo a las mujeres Pues sin ellas algo Si no fuera por mi madre Cuando hubiera empezado A ver A ver A ver A la meta Ese güey que abrió la puerta Que la meta Ese güey que abrió la puerta Que la meta A ver Ayúdenle Atele pues Va Una Dos Tres Vámonos Y de vuelta Y de vuelta Y de vuelta A ver quién va A ver quién va Que lleva De acompañarte Esta carga Bichocero Te prometo Que le entrego Bonita las tradiciones Las que mi gente conserva Cada año el mes de febrero La gente vuelve a su tierra Vesteja la candelaria Reina de la cabonera Ay Si, si, si Reina de la cabonera Reina de la cabonera Reina de la cabonera Reina de la cabonera En los últimos de enero Comienzan aquellas fiestas Van llegando los ausentes A visitar a su gente Gente muy hospitalaria La que recibe a la ausente La que recibe a la ausente La que recibe a la ausente Y ántrale bonito racita Tradicional su papaki Vamos a su coleadera Las bandas tocan alegre En mi linda jabonera Los mariachis tocan canzones Para alegrar a esa gente Ay, si, si, si Que vibran sus corazones Sus hombres muy bien plantados No se han sabido rachar Y sus mujeres hermosas De esas que saben amar Cantando yo se los digo Nunca las voy a olvidar Ay, no, no, no Nunca las voy a olvidar Gracias por ver el video